La Fundación Proyecta Memoria dio inicio a su periodo de postulaciones para los premios AMA Bio Bio 2016, los cuales buscan reflejar aquellas iniciativas patrimoniales creadas en la región. En esta instancia nosotros estamos visibilizando y queremos descubrir a 10 organizaciones, pero ya que el próximo, para conformar una red, que se llamaría la red AMA, para que trabajemos en conjunto y generar ecosistemas de innovación patrimonial en la ciudadanía y ir mejorando la calidad de vida de las personas en la región. El proyecto, dado a conocer y que es financiado a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, contó con la participación de diversos actores del mundo público y académico, quienes rescataron la importancia de la iniciativa. Premios AMA se convierten en una oportunidad justamente para fortalecer las iniciativas vinculadas a la puesta en valor y el rescate del patrimonio cultural y natural en la región. Todas aquellas organizaciones o personas que tengan un proyecto en el cual puedan aportar con la identidad de las comunidades en la región del Bio Bio, pueden postular mediante la página web proyectamemoria.cl. El plazo se extiende hasta el 5 de marzo, luego se seleccionarán 10 ganadores, los que serán dados a conocer el 14 del mismo mes. El premio consiste en el acompañamiento y difusión a los proyectos presentados, apoyo necesario para elevar e internacionalizar el patrimonio regional. La mitad de esto y la mitad de esto otro, al final yo contamino todas mis semillas, se me mueren todas mis semillas. ¿Y a dónde voy a comprar yo después?